¡Sí! ¡Celebremos juntos el tercer festival Independencia Orgullo Colombiano! ¡Domingo Colombia Fiesta! Domingo 20 de Julio a partir de las 2 de la tarde en el Eisenhower Park. Nuestra gastronomía y artesanías típicas y la participación especial de Duván Bayona y Chibi Zambrano y un increíble grupo de artistas. Rifaremos 3 pasajes aéreos y muchas sorpresas más. Diversión para toda la familia, entrada gratis. Domingo 20 de Julio, tercer festival Independencia Orgullo Colombiano. ¡Patrocina! ¡Suscríbete al canal!